Salir muy concentrados desde el inicio, marcar el ritmo, ya no pensar tanto en ellos sino en nuestro juego, en ser agresivos y si podemos tener el control del partido pues tendremos muchas más opciones. Sí, ellos necesitan victorias, en casa además pues con su gente siempre es complicado ganar allí, su capitán, sus capitanes, vaya, Albert Ventura y Sergi Vidal que ya llevan muchos años allí, seguro que les han transmitido al equipo la necesidad de ganar y nosotros pues tenemos que ir allí con mucha concentración porque ya siendo un rival complicado con la necesidad de ganar aún lo es más. Después de tantos años que jugué allí, jugar allí siempre es muy bonito, muy especial para mí, tengo ganas, tendré afición conocida en el público, amigos, familiares y la verdad que son recuerdos muy bonitos.